¡Suscríbete! ¡Qué golazo! ¡Gol! Blanco, Blanco para Costa Cubre El hombre de Tristán Suárez ganó a Costa Al centro atrás, Blanco, gol ¡Gol! Va bonito, la soltó muy bien para Pons Y está el segundo, Pons cara a cara con el arquero Define Pons, Pons, tapó el arquero ¡Está el bonito! ¡Gol! Corre Blanco, corre Blanco Sale Tripo, di cubre Centurión Ganó Blanco y está Blanco ¡Gol! 23 y medio, se adelanta Blanco ¡Gol! De 3 y medio, se adelanta Blanco ¡Gol! La pide Lozano, pegó en la mano El centro de Lozano ¡El cabezazo al medio está! ¡Gol! Blanco ¡Gol! ¡Tequilmes! Apareció Blanco Por atrás de todos Y de cabeza a los 13 minutos De este segundo tiempo Empata el partido ¡Gol! Para Ramírez ¡Palo, palo, 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 gol! ¡Gol! 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 De Quilmes Que dan el Blanco Primero, el remate a un palo De uno en el otro Lo perdió Ramírez Parecía que se salió Jugador Ferrari, metiendo a Anselmo para Blanco. Atención, se viene Blanco y tiene el empate. Blanco, ¡gol! ¡Gol! Y premio para Quilmes, porque no se desesperó después del gol de Ferro en el mejor momento del equipo local en el partido. Lo fue a buscar con tranquilidad, armaron una buena jugada que termina Blanco de esta manera para poner las cosas pardas. ¡Va Blanco! ¡Blanco! ¡Al de Quilmes! ¡Lo hizo Blanco! Han ido encontrando precisión en la elección del palo, acá por debajo de Sara. Bueno, ¿quién va ahora? El capitán, el uruguayo. Lucha ahora Blanco, gana Blanco. Ahí está el pelotazo de larga distancia. ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes, pelotazo de larga distancia, bien esquinado. Pero Quilmes está ganando Morón por 1 a 0. Un rato ya le contamos quién lo hizo. Aquí se viene Blanco, la viene metiendo Blanco contra el área. ¡Anselmo! Blanco se viene, tomadas pelotas para Anselmo. Bueno, esta la mató con el pecho de Anselmo y descuento. ¡Gol! Centro preciso de Blanco, la categoría de Anselmo para dominarla con el pecho en el medio del área. La puso contra un palo y en 10 minutos, casi 11 de la etapa complementaria, reacción a Quilmes. La quiere bajar, la entrega para Lemos. Digo, para Inver, va Inver. Juega para Blanco, es buena esta de Quilmes. El centro atrás, ahí está Lopona Obregón. Se olvidó la pelota, le queda justo y está ya. ¡Gol! ¡Qué partido raro el de Kuchi! Es un partido aparte. El centro que llega de Blanco, ¡cabezazo! Va al piso, gana bien, la metió para Acevedo. Acevedo, es buena para Blanco, es buena para Blanco, eh. Ganó muy bien la posición penal. La banca Farías la perdió. Y otra chance para Blanco, escapó, se va a filtrar, va al cuadro mayor, cayó, penal. Qué izquierdo de Fernández. O sea, lejos estuvo de lograr el objetivo. Bueno, se viene Blanco y ahora Quilmes va a Blanco. Y la roquera Fernández Reyes. El juego donde fue superior, donde logró concretar, porque no tuvo tantas situaciones de peligro claras. Se viene Blanco, se mete en el área de Fine, Blanco. Tapó finalmente Ramiro. Rompe la presión de Ilarregui, López, se durmió Centurión, se viene Blanco, está habilitado. Blanco con el pie zurdo, la saca Monchor. Va el pelotazo para Blanco, va a llegar Blanco, jugatela, pibe, jugatela. Blanco Ramírez. Persiste la carga con Ortega, saca el centro. Blanco, Monchor. Ahí va Pavone, va Pavone, tensión, Pavone, centro. Blanco que no puede, tapó, estupendo Monchor. López, el toque para abajo, a Costa, a Costa le quedó a González, el remate de Blanco. A la mano de San, todo con la producción de torneos. Viene Blanco, va a Tommy, la soltó muy bien para Machado y puede estar el primero. Machado define, afuera. Salida del jugador penales. Mirá que el robo, viene Blanco. Dásela a Boneto, dásela a Boneto, Boneto. Sí, 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 tapó. Sí, marca bien parado Pierre Barrios. La salida para el cervecero y corre habilitado Blanco. Falta y será. Para atrás Pavone agradece, la tira para Blanco, va Blanco, sale lejos Correa. Falta del arquero en la puerta del área, se salvó del penal. A correr, se viene Blanco, juega el individuo de Blanco, acá es Blanco, falta. Otra vez se viene Boneto, la tira larga, ataca Quilmes, Blanco que va a buscar esa pelota. Adentro está Anselmo, adentro está Boneto, viene el centro, Boneto con el talón. Abierto pasará para buscar la pelota por el medio de Aria, cayó, hay falta, sí, hay falta cuando Aria se cerraba. Pica Blanco, lo pone a correr a Blanco, va Blanco, enganchó, muy bien, no pudo Tapia, sigue Blanco, engancha, falta de Tapia. Acosta, Blanco, abre esta Blanco, Blanco, se ensucia un poco la jugada, todavía no pasa Bindela, Blanco falta de Álvaro, se lo lleva puesto. Siete minutos, le quedan cuatro Quilmes para empatar, nuevamente larga contra el área, carga Blanco, gana Blanco por arriba, y Blanco le manda el córner, Blanco que salga cuando se le metía. Droco, Baumann y el centro, el cabezazo de Blanco, Ramírez al córner, Ramírez al córner, lo tuvo Blanco, se lo pudo más Blanco y bien por Dacio Ramírez. Chifau, Chifau, además vale, ¿no? Así metiendo Droco, se busca por aquí otra vez, Blanco y va para el tercero, Blanco, Blanco al arco, oh, Viola que controla. Está Bárbaro en 20, se viene Ortega, el centro para Pavone, segundo palo, la bajaron para Barbieri, tapó el arquero enorme, tapó el arquero, Jovini enorme, lo tuvo el pibe Blanco. Se jugó tres partidos ahí, había jugado en Rambla Junior antes en Uruguay, luego de su paso por Atlanta. Incomprobable, te digo que sí, porque incomprobable, me podés decir, por ejemplo, Blanco que va al selva, va por adentro, cachó Blanco, a las manos de Papaleo. ¿No te acuerdas para ti eso? Sí, sí. Exactamente. Pelotoso largo y a correr con Blanco, al lado del palo, increíble. A chocar a Moreira, el delantero de Terno. Ah, se vende para Blanco, sí, lo tiene Blanco por arriba, Blanco. Por arriba no lo puede. Le pica a Blanco, lo vio, muy bien Abregón, viene Tomás. Del otro lado llega Bauman, enganchó Blanco, Blanco al arco. Para el centro, ahí está, cabezazo de Blanco, cabezazo de Blanco, es la última de la primera etapa. La Gloria pudo ponerse arriba, no pudo, no supo. Y ahora viene Blanco, el remate, Enric Cod, se queda con la pelota. Para Quilmes, jugó rápido, el pelotazo largo, va Blanco, salió dejos el arquero, pasó Blanco, falta de Ramírez. Tiro libre para Quilmes. Vindela, el envío largo de Vindela, contralaba la pelota a Blanco, intratable. Le bajó los pantalones a Machuca, va a bloquear el que es. O le mete la mano atrás, y el árbitro no lo ve. Le bajó los 10, solita ruso. Exactamente. Así es. Viene el 10, la levanta Rolón, el cambio de frente para Blanco, con libertad Tomás. La dominó Blanco, jugó por abajo, el centro de Obregón, el arco. Viene buscar Blanco, viene Blanco, la suelta Blanco. Anselmo tiene el empate, Anselmo. No era necesario, aquí le quedó la pelota a Blanco, aquí la tiene Blanco. Va para Anselmo, atiene Anselmo, va Blanco, mete para Anselmo. Aquí se viene Anselmo para el tercero. Anselmo que mete para Blanco, llega por atrás. Moraira que saca, rebota Blanco, Barbieri. A espaldas de Garrido, corre Blanco. Y ojo que estamos en estado, falta de Garrido que estamos en estado. El bancar en el postpartido del clásico, así lo viene buscando Dinber. Marcaba Rechia, la perdieron y se viene Blanco. Atención, cae de Blanco, falta y habrá tarjeta. Falta y amarilla, dice el árbitro. Carvalópez, le ganaron, se viene Blanco. Y allá va el cervecero en el medio, Pavone, viene Blanco por afuera, cayó. Falta, tiro libre. De afuera, pero falta para Quilmes. Recupera Lozano, viene ese comedia de equivocaciones, mete un pase bárbaro para que venga metido Blanco por el segundo palo. Viene Inver, que hizo volar en el área y no pudo. Va por adentro Blanco, a ver. Pide el pase Blanco, la metieron para Blanco. Se me da más, señores. Ahí nomás. Allí la viene buscando a Lozano, lo tiene Lozano. ¿Cómo queda Quilmes? Complicado en la parte baja, la pelota viene otra vez. Aquí para que se venga Blanco, corre Blanco, va Blanco, mete al centro Blanco, le tiene Anselmo, insiste otra vez Lozano. Pega Ramírez, mete Ramírez, larga de Ramírez. Tiene para Blanco, ayer lo tiene Blanco, la descarga de Blanco y se viene Noble y se viene de contra Quilmes ahora y espera Anselmo para adentro. Está bien metiendo Bellone, que hizo jugar con Obregón, la va corriendo Blanco. Mentó metido atrás Blanco, la pelota la va recuperando. Lo es insistiendo Blanco, gana bien Blanco, le queda para Obregón, mete para Blanco. Atención que va Inver, pero perfil es con Anselmo y espera Inver por el otro lado. Esto es largo. No podía Bauman. Me queda Blanco. Pasó Tomás, hay falta, además, se rueda. ¡Ya te iba! Quilmes hizo su juego, ¿no? Lo esperó, claro. El que no pudo fue Brown. A velocidad Blanco, tiro libre sobre él, él lo cobra de Jarque, saca una amarilla. El Bocha para Lope, Lope para Blanco, Blanco la baja, Blanco para Inver, escapa el primero. Así lo viene buscando Blanco. Falta, va a haber tarjeta. La pide Blanco por el medio, va Bauman. A ver qué se toma más. Enganchó y pasó Blanco, el toque para Bauman. Llega Siani. ¡Solo, levanta la cabeza! Viene Blanco, la suelta Blanco. Bauman. Mete Lluy, pone Lluy, pasó al ataque. Terribó para Blanco, le puede pegar Ramírez, al lado del palo. Chuca a esa pelota. Anselmo va, quiere Blanco. Buen enganche de Blanco. Blanco fue. Y la pide Anselmo. La habilitación es para Blanco. Al pique de Blanco por el medio, Anselmo por el segundo. La pide también Noble, viene en centro para Anselmo. Con lo justo. Para Lozano. Se viene Blanco en el área, espera Anselmo. La soltó para Lozano, se mete en el área. ¡Lozano! ¡No! ¡No! El arco de la gloria, Quilmes, en todo este primer tiempo. Pero va ahora, conjunto de Eremos. El arco de la gloria, Quilmes, en todo este primer tiempo. ¡No!